Al punto, noticias, elecciones, dos mil dieciséis. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, como responsable de la organización de este proceso electoral, informa que al cien por ciento de actas procesadas, los resultados son los siguientes. La Organización Política Peruano por el Cambio obtiene el primer lugar con el cincuenta punto doce por ciento de los votos válidos, que representan ocho millones quinientos ochenta mil cuatrocientos setenta y cuatro votos. La Organización Política Fuerza Popular obtiene el segundo lugar con el cuarenta y nueve punto ochenta y ocho por ciento de votos válidos, que representan ocho millones quinientos noventa y tres mil treinta y seis votos. Como pueden apreciar, se han procesado el cien por ciento de actas electorales. Al punto, noticias. Al punto, noticias.